El objetivo de la tarea es crear un montaje de imágenes sobre los compositores que hemos visto durante estas semanas anteriores con Casey. Entonces, podréis hacer montaje de fotos sobre Bach, Mozart, Haydn y Beethoven. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que os pongo aquí es que debéis crear una cuenta en Google con vuestro nombre de usuario y contraseña. Y eso es muy importante porque además la vais a tener que usar. Algunos a lo mejor ya lo tenéis. Entonces, para eso, lo primero que debéis creer es ir dentro de Google y clicar a iniciar sesión. Una vez aquí, este sella es mi nombre, usuario y contraseña, pero vosotros debéis iniciar un nuevo. Luego, clicáis aquí en crear una cuenta gratuita. Aquí pondréis vuestro nombre, el nombre de usuario, cuidado, porque no valdrán todos. Por ejemplo, si yo le pongo hola, lo más probable es que me diga que este nombre, lo primero, 630 caracteres, y el segundo, que seguro que está usado. ¿Lo veis? Este nuevo usuario ya existe. Nuestro nombre al final sería esto más esto. Contraseñas, fijaros lo que os pone. Confirmamos la contraseña. Y aquí es donde os pone el teléfono móvil. Podéis poner el vuestro. El número de teléfono lo podéis dejar en blanco. Y ahora voy a ir rellenando los campos para que veáis cómo queda el final, ¿de acuerdo? Entonces pongo Carlos, aquí pongo el correo, que yo quiero que me funcione. Lo dejamos en blanco. Aquí nos dice un correo alternativo, que podemos usar de recopilación. Y aquí tienes que tener mucho cuidado de escribirlo como está. Si no lo veis, o bien lo nombráis. Uf, lo dejo porque yo no entiendo nada. Bueno, lo escribimos con mucho cuidado. Lo aceptamos. Y ya tenemos lista nuestra cuenta con todos los campos. Y ya podemos empezar. Y aquí nos dice que le marquemos un teléfono para seguridad. Entonces, si os salta este mensaje, me lo decís. Y ya ponemos un teléfono para ponerlo, ¿de acuerdo? Porque no siempre nos va a saltar. Es automático o es automático. En este caso, pues ponéis, por ejemplo, el mío. Y ya está, ¿de acuerdo? Y aquí me mandaré un mensaje a mi móvil para indicarme cómo entrar. Que suele ser bastante rápido. Bien, cuando nos llegue el código de identificación de Google, lo marcamos en este caso. Entonces, en mi caso, verificamos. Y ya podemos entrar, en este caso, a nuestro perfil. De esto vamos a pasar. No tenemos ningún... Vamos a pasar paso siguiente. No le vamos a hacer caso. Este es mi correo. Y ahora ya me voy yo a... Vale, ya estoy como iniciado. Nos iríamos a documentos. Y en este caso, en estos documentos, tenemos varias opciones de elegir. Entonces vamos a darle a crear. Dibujo. Bien, y ahora una vez que le demos aquí, hoy ya tenemos nuestra plantilla donde vamos a dibujar. Y donde ya podremos empezar a escribir. Vale. A marcarle como queramos que aparezca. Si quisiéramos, por ejemplo, pues cambiar el tamaño. Vale. Los colores. Justificado el texto. Si quisiéramos un cuadro alrededor. Vale. Esto es un poco feo. Vale. Si luego quisiéramos meter las imágenes que vayamos cogiendo a internet. O las que vayamos cogiendo desde directamente a internet. O desde nuestro ordenador. Por ejemplo. No sé ni lo que es. Pues aquí tenemos una partitura. Por ejemplo. Y luego podemos. Jocarlo de una manera. Hacemos a este que se nos quede. Adelante. ¿Veis que bonito queda? Por ejemplo. O podemos hacer esta. A ver. En el fondo también. Podríamos seguir añadiendo otro tipo de cosas. y 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 Compositores, siempre si tenemos texto, imagen, formas, todos los colores, iríamos añadiendo, y luego cuando lo termináramos deberíamos darle a compartir, entonces aquí le damos a cambiar, ponemos público, guardamos, entonces ya nos aparece esta dirección, que sería ya la dirección pública. Vamos a afinar, pero nosotros lo que me tenéis que enviar es aquí, es descargar como jpg, este es el archivo que después me tendréis que enviar, ¿de acuerdo? Obviamente como me enviáis esto os pongo un cacho cero, alucinante, ¿vale? Hacer un dibujo bonito, creativo, con un fondo interesante, con las imágenes interesantes, con títulos interesantes para el trabajo, tenéis además tiempo de sobra. Gracias. 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 Gracias.